Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNES, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo andamos en el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Para el canal, nuevo vídeo de FIFA 19, nuevo vídeo de la mejor plantilla de X-Pais por un millón de monedas. Y ojo, porque es el último que voy a hacer de este estilo antes de los TOTS, ya sabéis que están a la vuelta de la esquina y cuando lleguen los TOTS, pues hay posibilidades de que estos equipos cambien. ¿Por qué? Pues porque el mercado seguramente bajará, ¿de acuerdo? Pero ojo con la plantilla que se viene hoy. Y es que hoy quiero ver muchísimos likes, ¿vale? Quiero que reventéis ese botón porque os traigo una de las que más me habéis pedido, que es la mejor plantilla de Argentina por un millón de monedas. Con Argentina tenemos un problema, chicos, y es que los defensas y el portero y demás, también un poco los medios, son de menor nivel que lo que tenemos arriba, que directamente es que no caben todos. Y antes de ir al campo te voy a recomendar la mejor app para tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? OneFootball, la mejor aplicación si te gusta el fútbol. Si eres seguidor de un equipo, de una selección, de lo que sea, te puedes configurar tu perfil para que te lleguen todas las noticias también, los resultados al momento. Si tu equipo está jugando, te va a llegar cuando le marcan un gol, cuando marca un gol, las tarjetas, todo, ¿vale? Te va a llegar a tu teléfono móvil al instante. Y lo mejor de todo, ¿vale? Lo mejor de todo es que encima es gratis. Y podéis consultar, pues, las estadísticas de algún jugador en concreto, por ejemplo, las de Leo Messi, que os las estaré dejando por ahí, ¿vale? Que se está marcando un año espectacular, pues las podéis ver en OneFootball al momento. Creo que es una aplicación que tienes que tener en tu móvil. Y encima, si las cargas desde mi enlace, que te dejo aquí lo primero de todo en la descripción, me ayudas a mí con el canal. Así que, pues, negocio redondo para todos. Y sí, chicos, estamos ya viendo el campo. Y sí, chicos, estáis viendo que la formación que vamos a utilizar es la 4-2-3-1, que encima es mi formación favorita luego para jugar dentro del juego. Por lo tanto, es un equipo con el que me he encontrado súper cómodo, aunque tengo que decir que me han hecho bastantes goles. Yo he hecho bastantes, pero también me han hecho bastantes goles. Ya sabéis que, por ejemplo, yo juego con la defensa un poquito presionando, ¿de acuerdo? Y los medios y tal, siempre intentando recuperar esa posesión del balón. Pero, ¿qué pasa? Que los centrales de Argentina no son demasiado rápidos. Quizá es su mayor hándicap a la hora de montar un equipo por un millón de monedas. Vamos a empezar, como siempre, por la portería. Ahora hablaremos de los defensas. El portero, chicos, me ha sorprendido brutalmente, ¿vale? Es el señor Benítez. Voy a colocar por aquí en país Argentina, ¿vale? Tenemos, como digo, al señor Benítez en portería. Me ha sorprendido muy gratamente, 34.000 monedas, un portero alto de metro 91, 87 de reflejos, 85 de estirada. Y, como digo, un portero que me ha sorprendido bastante, ¿vale? Me esperaba un portero no muy bueno porque no tiene una media altísima, pero me ha hecho paradas que, la verdad, me han gustado. Me han sorprendido para bien. Así que este Walter Benítez me parece un portero bastante decente, ¿vale? Siendo el mejor portero en Argentina en cuanto a medias. Recordar que esto es FIFA, ¿de acuerdo? Que alguno me dirá, es que es mejor, de momento, chicos, en cuanto a las cartas de Argentina, son las que veis en el campo, ¿vale? No pongo yo las medias. Vamos con los centrales. Estaría guapo que yo pusiera las medias. Tenemos a dos, a Otamendi y a Funes Mori, ¿de acuerdo? Otamendi es diestro y Funes Mori es zurdo. Por lo tanto, los colocamos tal casi. Funes Mori, 81 de media, jugador in for. 82 de defensa, 80 en físico. 69 solo en ritmo. Muy lento, muy lento Funes Mori. Sí, es verdad que, bueno, es barato, es un hit barato. Pero sí que es verdad que es lento, ¿vale? Es lento. Los dos centrales, tanto Otamendi como Funes Mori, son centrales un poco lentos. Por lo tanto, recomendamos siempre ancla o sombra o algo que suba el ritmo. En defensa es bueno, tengo que decirlo. 82 en fuerza, 82 en robos y marcaje. Como digo, en defensa no es malo. Pero sí que es verdad que el ritmo le penaliza bastante, sobre todo esa aceleración de 64. En fin, no es tampoco demasiado lento el que sí que es demasiado lento, es Otamendi. Es verdad que tiene otras cosas brutales, Otamendi, ahora vamos a verlo. 22.000 moneditas ya con sombra aplicada en la carta, ¿vale? O sea que, bueno, no me ha salido muy caro. Pero sí que es verdad, chicos, que tiene carencias. Os preguntaréis, ¿por qué no has puesto la carta Champion? Que tiene un puntito más de media. Sí es verdad que lo tiene, pero el equipo, tal cual lo muestro yo hoy, se me queda en un millón de monedas clavado. Un millón, creo que eran 10.000 monedas o algo así. Obviamente, si fichaba algo un poquito mejor, ya se me iba de presupuesto. Así que, bueno. 87 en robos, que es lo mejor que tiene quizá. Con 85 en marcaje de cabeza también va bien. Tiene 92 en salto. 86 en entradas e intersecciones. Pero el ritmo, hay el ritmo, ¿vale? Incluso con sombra se le nota un pelín lento. Lateral derecho, chicos, el jugador con menos media. Y el jugador, bueno, quizá más flojo de la plantilla, este Bustos. Aunque si bien es cierto, en cuanto al ritmo está muy bien, ¿vale? Mil monedas, como veis, muy barato. En cuanto al ritmo está muy bien, es muy rápido. Pero sí es verdad que en defensa, pues, se le notan carencias. De todas maneras, cumplidor, ¿vale? Tengo que decir que es cumplidor este Bustos. Si bien es cierto que para un equipo de un millón de monedas se nos va a quedar un poco corto, obviamente. Lateral izquierdo, chicos, nos encontramos con Tagliafico. Enormenico, ¿vale? Ya sabéis, el Ajax está haciendo un añazo increíble. Y Tagliafico ya lleva una carta, nada menos que de 87 de media. Muy pocos apostaban por que esta carta llegase a tener esta media, ¿vale? De hecho, no sé si ahora sigue. Ayer cuando lo fiché estaba extinto. Voy a mirarlo. Bueno, ahora no. Pero fijaos, hay dos en el mercado. O sea, la gente es un jugador que lo está buscando. 120.000 monedas, 93 de ritmo, 86 de regate, 87 de defensa, 81 de físico, 82 también en pase. Aceleración de 91, velocidad punta de 93. Robos, marcaje y entradas, todo ello en 88. Y luego, fijaos, un salto de 99, que también está muy, muy bien, ¿vale? Impresión de cabeza 82, intercediones 85, agilidad 91, crimen de 90. Un lateral espectacular. Podría jugar incluso en el medio. Siempre hará que el tiro no lo tiene tan bueno, pero fijaos, pase corto de 88. Números súper buenos, ¿vale? Los de Nico Tagliafico. Así que, cartaza. Vamos ahora con los MCD. Dos MCD. ¿Quiénes serán? Pues Biglia y el jefecito, ¿vale? El jefecito Scream. Ahora hablaremos de él. Tenemos primero por aquí a Lucas Biglia, que es un jugador con Warring normal alto, que es un jugador que tiene la defensa bastante bien. Es un jugador que yo le pondría arquitecto para mejorarle el físico. No tanto el pase, porque el pase lo tiene bueno, pero el físico sí que se le queda un poco corto. Un golito, dos asistencias para Lucas Biglia. 39.000 monedas para esta carta. Que bueno, como veis, la fuerza es lo que tiene más bajo en cuanto al físico. Fuerza y salto y tal. Yo le pondría, como digo, una carta que le suba al físico, porque la fuerza en un MC es muy importante también. Así que quizá ese sería su mayor hándicap. Pero luego, fijaos, intercepciones 84, marcajo 82. Una buena carta, pase corto 88. Una buena carta, ¿vale? La de Lucas Biglia, que para colmo además ha hecho un golito. Así que no ha dado un mal rendimiento. Luego tenemos al jefecito Mascherano. Esta carta, Mascherano, en cualquier liga potente, esta carta Scream, costaría mucho más. Pero como está en la liga china, 19.500 monedas, es una liga menor o no tan utilizada como otras. Pues solo cuesta eso, menos de 20k. O sea, un jugador que tiene un partido menos conmigo, como veis, por una expulsión, ¿vale? La verdad, se me iba un tío solo. Última jugada, ya sabéis lo que pasa en la última jugada, ¿vale? Le ve un hachazo espectacular y tarjeta roja. Una asistencia para el jefecito. Y bueno, bajo alto el Warraid. Sobre todo, lo más importante, 99 de ritmo y 99 de físico. Brutal el tío. Cómo corre. Aceleración 99, todos los rebotes, todo ese balón suelto, es que es suyo. O sea, es suyo. Luego, pues, el tiro no es bueno. Bueno, el pase, sin ser un buen pase, pero tiene pase corto de 79 que al final es cumplidor, ¿vale? Y luego, pues, bueno, control de balón de 80. Tampoco gira muy ágil. Vamos a reconocer que es un poco tronquito. Un poquito, tampoco un troncazo, ¿vale? Pero bueno, sí que le cuesta un poco girar a veces. Pero amigos, fijaos, en defensa no está nada malo. 82 en robos, 83 en entradas, 86 en intersecciones y ojo al físico. 99 de salto, 97 de resistencia, 92 de fuerza. Brutal más serano, ¿vale? O sea que yo lo recomiendo, ¿vale? Para una plantilla de Argentina, al final, pues, oye, menos de 20k. Y para alguna híbrida también, ¿vale? Es un jugador muy utilizable. Llegamos a las posiciones de arriba. No caben todos, tengo que decirlo. No caben todos. Hay muchos jugadores. En Argentina, en punta, tenemos a Iguain, tenemos a Güero, tenemos a Dybala, tenemos a Di María, tenemos a Messi, tenemos mucha gente. Y solo me podía quedar con tres. Tres de estos jugadores. ¿Qué tres jugadores serán? Pues vamos a ver primero los MCO del equipo. Donde nos encontramos a el señor Papu Gómez, al crack de Ángel y María. Y en este MCO de aquí, estos dos van a actuar en banda. Y este MCO de aquí, obviamente, como muchos os imagináis, es el señor Leo Messi. ¿Por qué está DSD, Ernest? No he conseguido ninguna carta de cambio de SD a MCO. Están extintas también estas cartas, ¿vale? No sé si ahora habrá alguna. Pero quiero que veáis que ha actuado ahí, en esa posición. Que incluso, bueno, tiene nueve de química, ¿vale? Porque con el entrenador argentino y tal no hay problema. Pero, bueno, es que si no os llega para ese cambio de carta, no hace falta. Porque ahora veréis lo que ha hecho Messi en el equipo. Vamos a dejarlo para lo último de los MCOs. Vamos a hablar primero del Papu, que ha actuado más en banda. Seis asistencias en nueve partidos. Ningún gol, es verdad. Ningún gol. Pero vais a ver que Di María ha recibido muchas asistencias de este Papu Gómez. 92 de ritmo, 91 de regate. Lo mejor que tiene es ritmo y regate. Por lo tanto, algo que le suba ese tiro no estaría mal. Por ejemplo, tirador, ¿vale? Que le he puesto yo. Cuatro de pena mala, cuatro de skills. 84.000 monedas para el Papu. Y, bueno, me parece que... Bueno, está el headliner también, pero esta carta ya va sobrada. Para lo que yo lo he utilizado, me ha servido perfecto. Que es para hacer jugadas, desbordar, dar ese último pase. Como habéis visto, muchas asistencias. 95 de agilidad, 97 de equilibrio. Brutal, 92 de regate. Pase corto de 88, muy bueno también. Y luego, bueno, pues el tiro, como veis, no lo tiene muy alto, pero tampoco lo tiene malo. ¿Vale? Tiro lejano de 82, definición y potencia en 79. Por eso yo le pondría algo que le suba el tiro al final, ¿vale? Para mejorarlo un poquito. 96 de aceleración y 87 de velocidad punta. Muy bueno el Papu, driblando, desbordando. Si es verdad que no he hecho ningún gol con él. En cambio, en el otro lado, sí que ha habido bastantes goles. Ocho goles y dos asistencias. Increíble Di María, que me ha hecho más goles que el delantero centro. Increíble Di María con esas cinco de skills. 91 de ritmo, 92 de regate, 90 de pase, 87 de tiro. Y es que, chicos, tiene una potencia de tiro de 95. Un posicionamiento de ataque de 93. Luego tiene una velocidad punta de 91. Una aceleración de 92. A todo esto hay que sumarle las cinco de skills. Pero es que además tiene una agilidad de 99. Con unos regates de 93 y control de balón de 90. Ojo a cómo dribla este Ángel Di María. Es brutal. A mí me gusta en el MCO. Pero si es verdad que, por ejemplo, el físico a lo mejor tiene solo fuerza 70. Para mí la posición perfecta es esta. La de MCO en esta formación. Entrando un pelín por banda. Pero cerquita de la portería para que pueda rematar mucho. Porque este Di María tiene muchísimo, muchísimo gol. Y de hecho los estaréis viendo. Me ha marcado unos golazos. O sea, estaréis viendo goles. Pero es que me ha marcado unos auténticos golazos. En general, esta plantilla de Argentina ha habido bastantes golazos. Para ser solo nueve partidos. Di María ha hecho golazos. Messi, que ahora vamos a hablar ya de él. Ha hecho algún que otro golazo también. Y luego veremos los del delantero centro. Bien. Leo Messi, chicos. Ahí lo estáis viendo. Aceleración de 91. Velocidad punta de 86. Un tiro lejano de 94. Una definición de 95. Pase corto de 90. Regates de 97. Agilidad de 91. Equilibrio de 95. Es una locura. O sea, voy a mostraros goles suyos ya. Porque es una locura. Hablar de las stats de Messi no tiene mucho sentido. Porque es una locura. Me ha hecho gol por partido. Nueve goles en nueve partidos y tres asistencias. Jugador. Que quiebra perfecto. Que le pega bien también con derecha. Pues ya sabéis que Messi es prácticamente ambidiestro. ¿Vale? Si es verdad que es zurdo. Pero cuando le tiene que pegar con derecha. Pues es un jugador que no le tiembla el pulso. Y lo hace muy bien. Increíble el rendimiento de verdad del argentino. O sea, es brutal lo de Leo Messi. Me ha hecho muchísimos goles. Al final es una carta que cuesta 485.000 monedas. Pero merece la pena pagarlas, chicos. Es brutal, ¿vale? Ya digo que a mí me ha encantado. Si es verdad que a lo mejor no puede ser. A lo mejor el jugador, digamos, como delantero-centro. A lo mejor no tiene esa fuerza, ese plus. O no tiene esas cinco de skills también. Pero de verdad, chicos. En esta posición como MCO a mí me parece brutal. Un gran disparo. Buen ritmo por si tiene que correr de vez en cuando. Un regate brutal. Buen pase. Para mí, un lujo tener a Messi en cualquier plantilla. ¿Vale? Y bien, chicos. Nos queda el delantero-centro. Y aquí yo he dudado entre dos. ¿Vale? He dudado entre el Kun Agüero o el señor Paulo Dybala. Y estaréis diciendo, hombre, Ernest, pues no sé. Yo pondría este. Yo pondría el otro. A ver. Quizá la mayoría de vosotros pondríais al Kun. Y quiero que me lo dejéis en comentarios. ¿Vale? Yo hubiera puesto al Kun. O yo hubiera puesto a Dybala. O yo hubiera puesto al Gordo de Higuaín. No sé. Tú me lo dices en comentarios. ¿Vale? Pero yo he puesto... Vamos a poner aquí posición delantero-centro, obviamente. He puesto al señor Paulo Dybala. Y ahora os voy a decir por qué. Sinceramente, he puesto a Paulo Dybala porque es el jugador que más golazos me ha marcado en FIFA 19. ¿Qué quiero decir con golazos? Golazos son goles que yo a lo mejor no suelo marcar tanto. Controles raros, sombreros, cosas raras. O sea, goles diferentes para jugadas atascadas que tienes que hacer algo distinto. Y como muestra, os voy a dejar los dos goles más bonitos de la plantilla para mí. O de los más bonitos de la plantilla para mí. Junto con alguno de Di María, quizá. ¡Brutal! Dos golazos impresionantes. Y estáis viendo cinco goles y cuatro asistencias. Tiene cuatro de skills. La pierna mala. Pone tres, pero yo creo que la... Yo diría que puede tener cuatro. Lo hace muy bien también con la derecha, ¿vale? Y bueno, 85 de ritmo, 91 de regate, 85 de tiro, 84 de pase. Es un jugador que además es alto. Ojo, mide metro 77. Bueno, alto. No es muy bajito, ¿vale? Y tiene una agilidad muy buena de 91. Un equilibrio de 85. Control de balón y regates ambas en 92. Chicos, boleas 88, ¿vale? 88. Deciros que yo le pondría carta de cazador, ¿vale? Para subirle más la aceleración todavía. Porque es verdad que a veces puede parecer no tan rápido como otros jugadores. Así que ponerle sin duda carta de cazador. Estaréis viendo esos dos golazos impresionantes. Es que tiene 88 en boleas. Tiene una potencia de tiro 82. Definición 84. Tiro lejano de 88. También brutal. Y a mí me encanta, ¿vale? Me ha encantado Paulo Dybala. La plantilla obviamente se queda tal como la habéis visto. O sea, está para salir a jugar. Sí es verdad que la defensa... Y bueno, el portero a mí me gusta, ¿eh? Pero es verdad que el lateral derecho y los dos centrales sobre todo se podrían mejorar un poquito. Yo en el medio no he tenido tanto problema. De verdad, Mascherano. A mí me encanta Mascherano. Y también me gusta ese Lucas Biglia. Lo de arriba es una auténtica locura, ¿vale? Argentina arriba está claro que tiene dinamita. Y sí es verdad que el equipo no está tan repartido como otras que os he traído. Porque al final el millón se concentra sobre todo en la parte de arriba. Pero es que así es Argentina. Realmente donde tiene la pólvora y las armas es en ataque. En defensa pues tiene menos repertorio, digamos, que arriba. Que es una auténtica locura. Y bueno, chicos, pues nada más, ¿vale? Este ha sido el mejor equipo de Argentina por un millón de monedas en FIFA 19. Me parece brutal el equipo, tengo que decirlo. Me parece impresionante. Me acabo de dar cuenta que no está el becario. ¿Y por qué? Pues porque me he echado antes una siesta y le he apartado. Pero ya mismo lo traigo, hombre. Ya mismo lo traigo. Aquí está. El pobre quería salir también en el vídeo. Y nada más, chicos. De verdad, reventad el botón de like. Si no estás suscrito, te lo recomiendo porque es totalmente gratis. Y a mí me ayudas muchísimo, ¿vale? A crecer. Y nada más. Déjate un bonito like de amor. Y por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y ya le perdí el miedo a morir. No rest in peace. Ahora no sabe de mí. Ya. Ni siquiera yo sé de mí. Ya. Ya le perdí el miedo a morir. Ya. 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 ¡Gracias!